Los hechos que vienen suscitándose desde hace varios días en Cuba tienen preocupados a varios cuartos de guerra. En política, los consultores políticos, los asesores políticos trabajan en los llamados cuartos de guerra. El cuarto de guerra del chavismo en Venezuela prácticamente es permanente, a diferencia de lo que ocurre en la gente de la oposición. Los chavistas solamente pueden mantener un régimen como el de Venezuela, trabajando constantemente día y noche, apoyados, apoyados, asesorados por el G2 cubano, por la gente del Castro comunismo que desde Venezuela se ha instalado en toda Latinoamérica. Eso es evidente, más que obvio. Además de que desde que Chávez le dio la mano a Fidel, Fidel sabía lo que estaba buscando con Hugo Chávez y Hugo Chávez sabía lo que quería de Fidel. Fue una relación simbiótica entre ambos para la destrucción de ambos pueblos. El de Cuba con más de 60 años y el de Venezuela que ya tenemos casi 23 años. Régimenes similares. Por supuesto, el de Cuba mucho más cruento, más cruel que el de Venezuela, donde todavía se guardan las apariencias, pero no mucho. Ahora, voy al punto. En este momento, el cuarto de guerra del chavismo está sumamente preocupado, está en constante revisión, porque la pregunta que empieza a correr el mundo es, el mundo político, afectará la protesta, la situación cubana a Venezuela, fundamentalmente, a Nicaragua, fundamentalmente. Dos países que están allí en tela de juicio. Es decir, las manifestaciones que se han dado en Cuba sin ánimos de asegurar si este es el fin o no de la dictadura Castro comunista, del comunismo cubano, sin asegurar eso, porque eso requiere un análisis de mayor profundidad y yo no soy especialista en ese tema precisamente. Pero ya se sabe que las protestas no son, no tienen precedentes. O sea, en todo el pasado de Cuba se habían dado protestas aisladas, etcétera, pero nunca se había visto un precedente como este. Por supuesto, las nuevas tecnologías de la información, la Internet, ha permitido que eso salga a la luz pública. Tenían razón. Fíjense que las cosas a veces pasan con intenciones, pero cuando se introdujo, cuando la dictadura cubana permitió el uso del Internet a raíz de la presión desde el gobierno de Barack Obama, disculpen si me equivoco, en fechas, se sabía hacia dónde se iba. Yo veo difícil que eso vaya en retroceso. En este momento, la situación en Cuba han permanecido las protestas. La gente dice ahora o nunca Cuba libre y la gente está dispuesta a morir porque es que de todas maneras vas a morir. Algo similar a lo que ocurre en Venezuela, el virus más fuerte que tenemos en Venezuela no es el COVID-19, es el chavismo. Si no te mata una cosa, te mata otra. Si a ti te da COVID, si caes en un hospital, llevas 90% de probabilidades de muerte, mientras que si te quedas en tu casa, la cosa disminuye. Más o menos, mucho peor, pues pudiéramos decir que es el caso cubano. Lo cierto es que no de Cuba hasta la fecha, hoy miércoles 14 de julio, no se detiene. Va hacia adelante. El castrocomunismo está, cada vez ha perdido más espacio. Le queda solamente la represión. Por allí se dice que quieren acudir a la ayuda militar de Venezuela, que es muy pobre además, porque el chavismo acabó también con la Fuerza Armada venezolana. Y dudo que un militar venezolano, por miserables dólares que le den, va a ir a Cuba a echarle plomo a los cubanos. Cosa que sí hicieron muchos policías y militares cubanos en Venezuela. Pero lo cierto es que la cosa va hacia adelante, no se detiene. Déjenme decirles, por ejemplo, que en el caso de la Florida, esto es una feria. Desde primeras horas de la mañana se han tomado espacios en solidaridad con el pueblo de Cuba. Han salido embarcaciones para asistir y la gente está decidida. No me refiero a los cubanos que están fuera de Cuba. Los que están dentro de Cuba están decididos a enfrentar y acabar la tiranía castrocomunista. Son más de 60 años y en la historia nos dice que regímenes muy largos de la noche a la mañana caen sin explicación. Recuérdese el muro de Berlín, aunque si hay movimientos que se dan a lo interno y con inteligencia, pero no se ven, no son perceptibles, no se perciben a través de la vista de manera clara. A todas estas, Maduro está no caído ni cabizbajo. Maduro está asustado. Maduro y el chavismo está asustado. ¿Qué repercusiones puede tener esto para Venezuela? Muchas, muchas. Y un buen ejemplo que está dando Cuba es que los dirigentes son platos de segunda mesa. Fíjense que en Venezuela, si la gente sigue esperando por los que se identifican como opositores, que para mí son contrarios al chavismo solamente, a lo mejor nunca saldrá a protestar. Pero fíjense, todo lo que se ha avanzado en Cuba a un costo muy alto, pero al fin y al cabo en Venezuela, cuántas personas mueren al año de hambre, de necesidad, de emprender la huida, cuántos han muerto en esas vías. En estos días, hace unas semanas mataron a un venezolano haciendo delivery en Perú. Entonces los pueblos empiezan a preguntarse. Los pueblos se comunican porque las necesidades se comunican. Y Maduro y el chavismo están midiendo los efectos de lo que está pasando en Cuba. ¿Caerá la dictadura? ¿Caerá el régimen venezolano? No lo sé. Pero evidentemente que si el castrocomunismo pierde espacios, pierde espacios también el chavismo. Y si el castrocomunismo entra en problema, entra en problemas también el régimen venezolano. Ahora, depende de la gente, depende de los que sufren, de los que padecen. Ojalá el liderazgo político venezolano entienda que esa es la vía. La vía, lamentablemente, y no nos equivocamos cuando lo hemos dicho, no despreciamos la vía electoral. Pero siempre hemos dicho que la vía de la protesta, de la rebelión civil, acelera mucho más los cambios que una elección con un CNE chavista, con reglas chavistas. Bueno, fíjense ustedes lo que acaba de pasar con la detención de Freddy Guevara. Amén del show que armó Freddy, que armó Guaidó. Lo de Guaidó sobre todo porque le sacaron las cámaras, las fechas y parece que el hecho ocurrió un día antes. Pero lo cierto es porque ambos sectores se pueden estar poniendo de acuerdo. Es decir, quizás los dos ven su situación peligrando y el enemigo de tu enemigo es tu amigo. Eso pudiera estar sucediendo. Pero lo cierto es que hay mucha preocupación en el chavismo. Ahora, el chavismo muere con los pies hacia adelante. No duden ustedes en pensar que independientemente del miedo, del pavor que tienen, porque lo último que les queda es Venezuela, ellos se la van a jugar completa. Por eso es que hace falta que el pueblo, que los liderazgos, los que aspiran al poder, entiendan los instrumentos que tienen que activar para terminar de producir un efecto ola de Cuba a Venezuela. Maduro, yo no dudo que Maduro tiene grandes temores. Me dicen que no duerme dos días en el mismo sitio. Dios dado está mucho más asustado. Y por supuesto, y por supuesto, las elecciones están en el pico. El no haber elecciones favorece al ala radical del chavismo y también favorece a los del gobierno de Internet, porque esta es la fecha que no han respondido, que han hecho con los dólares, con las ayudas humanitarias y la gente empieza también a hacerse preguntas sobre ese tema. Y lo cierto es que en este momento Venezuela está en observación. Venezuela está en observación. Hay preocupación, repito, de parte de Nicolás y de todo el chavismo. Esas falsas elecciones que ellos organizaron van ahora al 8 de agosto. Ellos siguen haciendo campaña, pero dentro de los liderazgos también se están cayendo a piña limpia, puño limpio, mafias contra mafias. Y todo esto coadyuva a una posibilidad de que el grito de libertad de Cuba se repita en Venezuela. Vamos. Gracias. Gracias.